Nuestros jóvenes y nuestras jóvenes Que los gallegos, que las gallegas Para que todos y todas nos encontremos cómodas Ningún compañero, ninguna compañera Que nos sentimos frustradas A los alcaldes y alcaldesas Hola a todos y todas El lenguaje inclusivo ha sido uno de los temas de debate en los últimos años y se ha popularizado principalmente en la última década Movimientos como el feminismo han sido algunos de los que han impulsado esto El lenguaje inclusivo ha tenido numerosas concepciones y ha evolucionado a lo largo de los años en el que se ha ido introduciendo dentro del propio lenguaje español Sin embargo, la ONU ha ofrecido una serie de orientaciones en el que las estrategias que el personal ofrece es el uso de un lenguaje inclusivo basado en una igualdad de género de forma que no se discrimina ni varones, mujeres, personas transgénero o personas binarias Algunas estrategias pueden aplicarse a otro tipo de situaciones comunicativas ya sea oral o escrita, formal o informal tanto en público interno como en público externo Por tanto, a la hora de decidir qué estrategias utilizar el personal de Naciones Unidas ha recomendado este tipo de cosas Tener en cuenta el tipo de comunicación, ya sea oral o escrita y su finalidad, además del contexto y el público O procurar que el mensaje sea oral o escrito sea fluido y que los textos sean escritos y legibles O tratar de utilizar las diferentes estrategias combinadas a lo largo del mensaje ya sea oral o escrita Como todo en la vida, el lenguaje inclusivo tiene sus defensores y sus detractores Entre estos últimos encontramos uno especial El escritor y miembro de la RAE, Arturo Pérez Reverte El escritor se queja de que se ve como una deformación del lenguaje y el uso de la letra E como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español Incluso Pérez Reverte ha criticado a algunos compañeros suyos de la RAE por no mover ficha ante lo que considera una ofensiva de la clase política contra el sentido común de la lengua Por el contrario, hemos hablado con Asunción Bernaldez Docente de la Universidad Complutense Madrid y experta en comunicación y género quien está en desacuerdo con el punto de vista de los académicos de la RAE Es una definición que no se ajusta a la realidad Además la está criticando y bueno, la RAE en sí mismo incumple sus propios principios Por ejemplo, si pensamos cómo se hacen los diccionarios Un diccionario siempre se ordena en clave alfabética Empezamos por la A y terminamos en la Z Bueno, de acuerdo, si esa es la norma, por ejemplo, para definir las palabras y reflejarlas en un diccionario pues deberíamos decir niña antes de niño Y por ejemplo, esa prevalencia del masculino es precisamente una muestra de cómo el lenguaje tiene estos sesgos patriarcales donde prevalece siempre lo masculino Se antepone a lo femenino Se trata de generar un lenguaje donde tengamos cabida las mujeres que estemos representadas en el lenguaje Entonces, se trata de representar a las mujeres y se trata de representar a colectivos excluidos y se trata de representar y de nombrar a la gente como quiere ser nombrada Muchas veces, ¿no? María Teresa García, exacadémica de la RAE y profesora de lengua del Instituto Ciudad de Los Ángeles coincide con Asunción La gramática está obsoleta y necesita actualizarse Los miembros de la RAE y la Academia Española deberían dar una vuelta al diccionario Es decir, la gramática existen unas normas Pero lo que está claro en las normas gramaticales es que está llenísima de excepciones Porque tú con una norma rígida nunca jamás construyes una lengua Muchas lagras gramaticales, lagras semánticas, lagras lingüísticas Que incluso cuando tú, como docente o tus alumnos, a la hora de reablar un trabajo pues ellos mismos se dan cuenta de que eso ya está obsoleto Pero saben que es difícil y lleva su tiempo Porque yo he trabajado en la RAE Hacer algunos cambios en la RAE El ciudadano de a pie se piensa que se pueden hacer Y no Lleva mucho tiempo El lenguaje es un mecanismo por el cual los seres humanos nos comunicamos y retransmitimos la realidad Tanto a nivel individual como colectivo Pero la realidad está en constante cambio Y por ello tenemos que pararnos a revisar el contexto actual P arrested Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.